¿Cuántas veces has dicho ya no quiero vivir? ¿Cuántas veces has dicho mi vida es un sufrir? Vives atrapado y angustiado, no eres feliz Ven, recuerda que Cristo su vida dio por ti Pagó por tus pecados para salvarte a ti No entiendo por qué te has alejado ya de su redil Regresa ya a tu primer amor Regresa Jesucristo Regresa por favor Otro no hay Fuera de mi Señor En quien pueda ser salvo Regresa por favor Deja ya el pasado, olvida tu error Dios no te ha abandonado, sus brazos te da hoy Como hijo prodiguas caminado, sin fe y sin amor Ven, recuerda que Cristo su vida dio por ti Pagó por tus pecados para salvarte a ti No entiendo por qué te has alejado ya de su redil Regresa ya a tu primer amor Regresa Jesucristo Regresa por favor Regresa ya a tu primer amor 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 Por favor, regresa ya, a tu primer amor, regresa Jesucristo, regresa por favor. Otro no hay, fuera de mi Señor, en quien pueda ser salvo, regresa por favor.